Hasta este punto, GPT-3 y GPT-4 son los Large Language Models más populares que vienen por parte de OpenAI. Y aunque otras empresas y organizaciones también están desarrollando sus propios modelos, como lo sería Palm de Google o Chinchilla de DeepMind, estas no son las únicas. De hecho, hay un gráfico muy interesante que ha surgido solo esta última semana, que viene por parte del paper A Survey for Large Language Models, donde se muestra el desarrollo de algunos de los modelos más populares que han venido desarrollándose desde hace años, por empresas como Meta, DeepMind, Google y por supuesto OpenAI. Ahora, esto está mucho más relacionado a empresas y organizaciones, pero el open source también no se quiere quedar atrás, y a pesar de que no tiene mucha financiación, como si las tienen estos organismos grandes, aún así están surgiendo proyectos bastante interesantes, y sobre todo que están accesibles a la mayoría. Es decir que mientras para usar modelos como GPT-3 o GPT-4 tienes que ir a su web y solicitar un key para acceder a su API, los modelos open source alternativos permiten ser descargados en su totalidad y pueden ser ejecutados en tu propio computador. Y aquí está lo interesante, porque para poder hacer esto, están intentando optimizar mucho los pesos de los modelos para que puedas ejecutarlo en tu propia laptop, porque no todos tienen computadores con gráficas muy potentes, que es requerido para ejecutar modelos de lenguajes grandes. Aunque eso sí, cabe aclarar que no esperes que estos modelos open source sean igual de útiles que GPT, pero a modo de ver ideas nuevas y sobre todo poder experimentar con algo similar a GPT instalado en tu propia máquina, creo que vale la pena probarlos. Y también relacionado a esto, algo que llama la atención es que todos estos modelos open source están siendo llamados en su mayoría con nombres de animales, en donde tenemos cuatro actualmente, que no llevan mucho tiempo de desarrollo, en donde podemos encontrar a Lama por parte de Meta AI, Vicuña que viene por parte de investigadores de universidades independientes, Koala que viene por parte del equipo de investigación de Berkley, Dolly de la empresa DataRix, o Bees que viene por parte de Microsoft Research Asia. E incluso antes también estaba un modelo llamado Alpaca, que había sido creado por la Universidad de Stanford, pero este ya no está siendo desarrollado, aunque sí ha servido de inspiración para otros modelos como los que te he mencionado. De hecho, todo esto de nombrar modelos como animales empezó porque cuando Meta, es decir, Facebook, publicó su modelo open source lo llamó Lama, que viene del Large Language Model Meta AI. Luego Stanford se basó en Lama para crear su propio modelo, en donde lo llamó Alpaca, y a partir de allí se ha seguido nombrando los modelos con estos nombres curiosos. Ahora, Lama es el modelo open source más importante de todos de momento, porque como Facebook está utilizando una licencia no comercial para este modelo, muchos han estado utilizándolo para crear sus propios modelos a partir de él. Incluso la comunidad ha hecho un port del código AC++, que se puede encontrar en Github como lama.cpp, en donde puedes descargar completamente el modelo y crear el tuyo propio a partir de allí. Es por esto también que estamos viendo varios nuevos modelos de golpe, porque al ya tener una base, simplemente están clonándolos, modificándolos, optimizándolos, o haciendo que consuman menos recursos, pero intentando que sea igual de útil que GPT. Es por esto que en poco tiempo, Stanford también había creado su propio modelo llamado Alpaca, aunque este proyecto no duró mucho y ya no está accesible. Y después de esto, solo hemos visto aparecer más y más modelos. Por ejemplo, tenemos actualmente a Dolly, que es otro modelo que ha venido por parte de Databricks, una empresa que está conformada por los desarrolladores del framework Java Spark, y que sería similar a GPT-3. O también está Koala, que es un chatbot que ha sido publicado tan solo hace algunos días atrás por investigadores de Berkeley Artificial Intelligence Research, o abreviado BER, que han afinado el modelo para que tenga diálogos que se acercan a la calidad de chat GPT, según ellos. Vicuña, un chatbot entrenado con 13 millones de parámetros encima de lama, y que ha usado conversaciones de chat GPT como ejemplos. O GPT for All, que es una especie de chat GPT que funciona desde la terminal, y que en lugar de usar GPT, utiliza lama, y que puedes ejecutarlo en tu propia laptop. Y veis que es un chatbot de código abierto, ajustado con LoRa, una herramienta para pre-entrenar modelos de Microsoft, que aprovecha 100.000 diálogos generados a partir de chat GPT, y que ha sido mejorado el modelo utilizando un chat consigo mismo. Entonces, como puedes ver, hay varios modelos. Ahora, ¿cómo utilizarlos? Bueno, la forma típica sería descargarlos y ejecutarlos en tu propio computador, que si tienes experiencia ejecutando proyectos de Python o C++, no tendrías muchas complicaciones. Pero otra forma más simple es entrando en sus demos de HackingFace, o en esta web llamada chatllmccs.org, que te permite seleccionar estos modelos nuevos, e ir preguntando cosas similares a como lo harías en chat GPT. Además, también te dejo en la descripción una lista con el repositorio, demos y los papers de cada uno de estos modelos, por si quieres conocerlos más a fondo. De hecho, relacionado a esto, también hay una web llamada nat.dev, que permite que uses múltiples modelos que han sido creados hasta ahora, y de esta forma puedes compararlos. Aunque eso sí, debido a que lo han usado mucho, ahora cobra 5 dólares al mes. Pero aún así, es un precio razonable, sobre todo para aquellos países en donde aún no tienen acceso a chat GPT, o si no tienen acceso a GPT-4. Y bueno, estos son los modelos que la mayoría está probando justo ahora, pero no son los únicos en realidad. De hecho, la idea de estos modelos que te he mencionado hasta ahora, es que puedan responder cualquier tema en general. De nuevo, similar a GPT-3 o GPT-4. Pero también hay otros modelos que están creándose, y que están más enfocados en un área en específico. Por ejemplo, entre los últimos que salieron hace unas cuantas semanas, ha sido Bloomberg GPT, que es un LLM para finanzas, entrenado con 50 millones de parámetros, entrenados en datos financieros, que provienen desde la web, noticias y el sitio de Bloomberg. Luego está Chat Doctor, un modelo de chat médico basado en Lama, que está basado en conocimientos médicos, en donde usa datos recopilados alrededor de 700 enfermedades, y usando más de 5.000 conversaciones de médico-paciente, para ajustar este modelo. O Hacking GPT, que es un sistema que aprovecha los LLM como ChatGPT, para realizar la planificación de tareas, seleccionar modelos, y actuar como controlador, para ejecutar subtareas, y resumir las respuestas de acuerdo con los resultados de la ejecución. Y la lista no para, pero si bien hay determinado tipo de profesional, que se puede beneficiar de estos modelos, la idea de un modelo, es que pueda responder de todo, y no solo que se enfoque en un área en específico. Aún así, si quieres probarlos, también dejo un enlace en la descripción. En fin, como puedes ver, el open source no se está quedando atrás, y cada día están sacando ya no solo nuevos modelos, sino también aplicaciones, que son alternativas a ChatGPT. Y solo vamos unos cuantos meses desde que se popularizaron, así que no sé qué es lo que podríamos esperar hasta fin de año. De hecho, hasta el momento, solo seguimos hablando principalmente de generación de código e imágenes, pero esto podría cambiar mucho con la llegada de los plugins de ChatGPT, que permiten desde ejecutar código dentro del chat, hasta conectarlos con servicios para hacer búsquedas, compras y mucho más. Pero como esto solo está relacionado a OpenAI, en el open source también hay un nuevo framework, que no solo permite usar modelos de OpenAI, sino también modelos que han venido desarrollándose alternativos a este. Al mismo estilo de los plugins que está ofreciendo ChatGPT, siendo el más popular de estos frameworks, el proyecto llamado LAN Chain. Pero este, como es todo un tema, voy a mencionarlo mucho más a detalle en un siguiente video. ¡Suscríbete al canal!